hola hola cómo están el día de hoy quiero darles la bienvenida a todas las personas nuevas a este canal y a los que no recuerden suscribirse y darle clic en notificaciones vamos a continuar el día de hoy vamos a estar hablando de un producto que es fundamental en mi rutina de belleza algo que definitivamente me ha hecho un cambio muy bueno yo lo recomiendo 100% porque simple y sencillamente si he visto un cambio he visto que me ayuda muchísimo en muchas cosas y me ayuda mucho a ahorrar producto son estos algodones esta es la quinta bolsa de algodones básicamente estos algodones son de la marca de Shiseido y cuestan alrededor de 10 dólares dependiendo si puedes usar cupones o no también los puedes comprar en Ulta estos algodones son muy buenos y te voy a decir la razón por la cual bueno básicamente dice que ayudan a mantener el producto para que de una meditación que necesita tu piel darle la luminosidad y el lujo que necesita el toque de lujo que tu piel necesita dice aquí que son fine quality dice algodón facial que proporciona hidratación con un lujoso tacto de máxima suavidad discos de algodón de alta calidad diseños para proporcionar más hidratación uniforme sobre toda tu piel dice que primero pones el algodón después lo pones sobre la mitad de tus dedos y después lo empiezas a obviamente a pasar sobre toda tu piel son hechos en japón contiene 165 hojitas de algodón que son 100% algodón y básicamente como funciona son estos esta es una hojita son bastantes ahí en medio básicamente ellos quieren que hagas esto esta es mi esencia de Origins esta esencia es la de Three Part Harmony que yo voy a la mitad de básicamente tú lo pones así y el algodón se supone que sostiene el producto bastante bien lo vamos a hacer aquí en una muestra y ayuda a que todo el producto se aplique en toda tu piel se aplique se aplique muy bien y si se dan cuenta obviamente está haciendo lo que tiene que hacer y mantiene el producto directo para que se mantenga todo el producto aquí y puedas usar uso o beneficio de todo lo que tiene en el producto yo si he notado una diferencia bastante grande con estos algodones yo sé que puede ser que sea un gasto un poquito extra porque usualmente los algodones cuestan como 3, 2 dólares, 5 dólares estos algodones cuestan 10 dólares date la oportunidad de prueba los yo si los recomiendo 100% porque definitivamente dan ese beneficio del producto intacto directo hacia tu piel para que no malgastes el producto a mi me encantaron desde la primera vez que los probé nos hemos seguido ocupando si tú piensas que los algodones son un poco costosos definitivamente son algo fuera de una persona del boche de una persona recuerda puedes usar cupones si vas a Volta o Sephora Volta definitivamente, Sephora creo que uno tiene cupones puedes cortarlos a la mitad y usarlos así yo usualmente los pongo en este contenedor que tengo aquí y los pongo en su tapita y así los mantengo todos bien limpios, frescos, sin que les llegue el polvo y esa es una bolsa más que voy a regresar al bote de basura y sigo continuo usándonos porque simple y sencillamente si he visto un cambio un beneficio más de los algodones que un mal gasto si quieres darte una oportunidad, darte la oportunidad de conocerlos recuerda que también puedes ir a cualquier lugar donde vendan Shiseido y preguntarles si le pueden dar una muestra de ellos como funciona el producto, como tal en sus productos y te vas a dar cuenta que el beneficio es completamente diferente a cualquier otro algodón sin más los dejo, espero que les haya gustado el comentario, tip o video de hoy si tienen algún comentario déjenme un mensaje abajo con mucho gusto les respondo y nos estamos viendo hasta la próxima bye bye